Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, ya llegamos al capítulo 21 de nuestro curso. Yo sé que me he demorado algo en volver a retomar el curso, pero ustedes ya saben por los videos que he publicado, cuáles han sido las cuestiones que me han pasado. Bueno, pero ya estamos de nuevo. Vamos a comenzar una serie de cuatro videos en el curso, en el cual vamos a ver cómo instalar nuestros programas en las distribuciones de Linux. Primero vamos a comenzar por la parte de los gestores de paquetes, los administradores de paquetes. Luego vamos a ir a los repositorios y por último, en el último capítulo de esta serie, vamos a ver cómo instalar software desde las fuentes. Entonces, vamos a comenzar y este primer capítulo lo vamos a hacer sobre Red Hat Package Manager, RPM. El RPM, como su nombre lo dice, fue desarrollado por Red Hat en sus inicios. Es uno de los sistemas de paquetes más antiguos y más usados por las distribuciones y lo utilizan las familias de Red Hat, como por ejemplo Red Hat Enterprise Server, Oracle, Linux, CentOS y también lo utiliza SUSE. Aunque SUSE estuvo relacionada con Red Hat en algún momento, sabemos que SUSE es más que todo una mezcla como de Red Hat y de Slackware en sus principios. Obviamente está evolucionado, pero de Red Hat conservó el RPM. Entonces, vamos a ver, vamos a comenzar con unos ejemplos básicos que son el ejemplo de instalación, el ejemplo de borrado. Entonces, yo he escogido un sitio muy antiguo, pero muy útil, que se llama RPM Find, donde podemos encontrar las versiones de los paquetes de las distribuciones según su distribución y su versión. Como vemos, yo tengo la versión 6.9 de CentOS instalada, que es la que estamos viendo ahorita y ya he predescargado el MC. Es un paquete que me gusta a mí, es un software que me gusta a mí, que es un administrador de archivos y vamos a hacer la primera prueba con este paquete. Entonces, con RPM-I y el nombre del paquete completo que hemos descargado, obviamente pues con RPM-I el paquete debe ser descargado en un directorio local y pues para instalarlo le damos la ruta. En este caso lo tengo instalado en la misma ubicación donde estoy ejecutando el comando. Entonces, nada más copiar y pegar, RPM-I, MC, todo lo que sigue, .rpm y ya nos instaló. El hecho de que no nos haya devuelto un error, significa que ya instaló. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a removerlo. Para removerlo no necesitamos colocar el nombre completo del paquete, sino simplemente el nombre del paquete. MC. RPM-I, MC, porque como ya está en la base de datos, entonces no lo remueve. Si no sale ningún aviso, es que ya lo removió. Pero digamos que yo quiero ir más allá. Quiero colocar los parámetros B de verbose y H de hash. ¿Esto qué me va a mostrar? Me va a mostrar una progresión en la instalación. Esto es muy útil cuando estamos instalando muchos paquetes. Nos muestra, como vemos en la pantalla, la progresión de la instalación. Eso es excelente. También podemos hacer lo mismo modificando el parámetro menos I y cambiándolo por el parámetro menos U mayúscula para hacer una instalación desde una ubicación remota. ¿Ya? Entonces, borramos el MC, lo desinstalamos y con RPM-U mayúscula BH y la ubicación remota, que puede ser por FTP o por HTTP, se la colocamos y él va a hacer primero la descarga del paquete y luego va a hacer la instalación. Y la va a hacer, como tenemos el parámetro menos U y el parámetro H, lo va a hacer con el verbose, o sea, que nos muestra información y con el H de hash, que es el que muestra la barrita con las almohadillas, hash, numeral o como sea que lo llamen ustedes, la barra de progresión de la instalación. Bueno, pero tenemos más comandos. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el comando menos Q que es muy importante para la información. El comando menos Q nos permite hacer queries a la base de datos del RPM. Si nosotros colocamos RPM-Q y el nombre del paquete, nos va a mostrar el nombre completo del paquete. Esto puede ser muy útil algunas veces. Si nosotros le colocamos RPM-Q a the all, o sea, query all, nos va a mostrar todos los paquetes que hay instalados en nuestra distribución actual que usa el RPM. Ok, entonces esto también puede ser muy útil al buscar algunos paquetes o nombres de algunos paquetes para removerlos o para instalar una versión superior cuando lo necesitamos. Bueno, pero el RPM-Q no solamente tiene estos parámetros. El RPM-Q, por ejemplo, nos dice si un paquete no está instalado. Cuando le damos RPM-Q y el paquete y el paquete no se encuentra, pues nos va a decir que ese paquete no está instalado. Otras aplicaciones del RPM-Q es para obtener información que nos puede ser útil a nivel de la gestión de paquetes en algunos casos. Por ejemplo, tenemos el RPM-Q y el RPM-Q y, como estamos viendo en la pantalla, nos muestra toda la información de determinado paquete que nosotros le digamos. En este caso, estamos usando el MC, entonces nos dice que la versión, que digamos el vendedor en este caso, que es CentOS, la fecha de compilado, compilado, la URL del fabricante, bueno, esto, toda esta información puede ser muy importante a la hora de gestionar nuestros paquetes o de conseguir las fuentes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, inclusive ver la versión, ¿ya? Otro parámetro importante es el RPM-Q.L. Menos Q.L nos muestra la lista de los archivos que componen ese paquete, algo que también es muy importante cuando nosotros necesitamos hacer como un reverso. Necesitamos saber qué paquete instalar, ya, si queremos determinado librería o determinado ejecutable. Entonces, con RPM-Q.L. podemos ver cuáles son los componentes de ese paquete, o sea, todos los archivos que componen ese paquete. Y con RPM-Q.L. y el nombre de un archivo que esté en el sistema de archivos, ya, o sea, en una ruta nosotros por medio de RPM-Q.L. podemos saber un archivo en particular a qué paquete pertenece. También es como una resolución inversa. Entonces, en este caso, por ejemplo, en Lib64 vamos a escoger uno, digamos, no, porque este sería un link. Vamos a escoger este, LibB2PSO.2.3. Queremos saber a qué paquete pertenece. Y, efectivamente, aquí nos sale que pertenece a E2FS Procs, Radialib y la versión. Entonces, aquí podemos ver la utilidad de cómo se maneja el sistema de paquetes a nivel básico. Y cómo nos muestra información que puede ser útil para la gestión de paquetes. En el caso de el gestor de paquetes RPM. Bueno, como les decía, RPM lo tiene Red Hat y lo tiene otros como SUSE. Ya, SUSE tomó el RPM para hacerlo su sistema de paquetes. Entonces, aquí tenemos un SUSE y vamos a hacer los mismos comandos de RPM-Q que hicimos en el CentOS. Y aquí vemos, por ejemplo, el RPM-QA nos funciona perfectamente. Nos muestra todos los paquetes. Entonces, vamos a escoger aquí algún otro paquete para hacer RPM-Q solo. Y nos muestra el paquete solamente. Vamos a hacer RPM-QI, el parámetro I, para ver la información de ese paquete en específico. Entonces, nos muestra de forma diferente a como en el CentOS, pero nos muestra la misma información. Vamos a hacer RPM-QL para ver todos los componentes de esa librería de Libs Translate que estamos viendo como ejemplo. y vamos a tomar con el RPM-QF y una librería, un archivo aleatorio. Vamos a escoger uno aquí de la lista. Para hacer RPM-QF y así nos muestra a qué paquete pertenece esta librería. Bueno, como pudimos ver, estos sistemas de paquetes hacen muy, muy fácil la instalación de software en Linux. El único problema es que existan los paquetes. Normalmente, en una distribución incluyen el software más utilizado. Le dan más mantenimiento al software más utilizado y que ya tiene una estabilidad y que tiene un tiempo en el que ha sido sostenido. Entonces, muy probablemente es labor del desarrollador elaborar los RPM-QF para las diferentes distribuciones. Entonces, esto es básicamente como un toma y dame dependiendo de qué tanto pese ese software dentro de la comunidad. Ese es un problema. El segundo problema son las dependencias. Al instalar manualmente los RPM-QF, muchas veces un RPM dependería de otro RPM. Entonces, tendríamos que estar trayendo las dependencias manualmente para poderlas instalar. Y eso fue lo que solucionaron los repositorios de software. ¿Qué veremos en el tercer programa, en el tercer capítulo de esta serie de instalación de software sobre distribuciones de Linux? Otra cosa que suelen tener los sistemas de paquetes es que cuando se corrompe la base de datos, básicamente no se puede volver a instalar nada en la distribución. Así que hay que tener mucho cuidado cuando instalemos software, sobre todo de terceros o de repositorios de terceros, que sea compatible para que no nos produzca problemas y nos quedemos sin sistemas de paquetes. Entonces, básicamente eso es todo lo que tiene que ver a nivel básico con RPM para el día a día. Este es básicamente el día a día de RPM. Y, pues, no es más. Los espero para el próximo capítulo que va a hablar sobre el sistema de paquetes de PKG, que es el que desarrolló Debian. Entonces, si les gustó el video, por favor, suscríbanse al canal. Que este curso sigue. Este curso no está muerto. Este curso sigue. Den clic en la campanita para que se den cuenta cuando yo saco nuevos videos o estoy haciendo streamings en directo. Y también den like y compartan este video y toda la lista de reproducción del curso de Linux de EFOC desclasificado a quien crean que lo puedan necesitar. Yo soy EFOC desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.